bueno, feliz día para todos y para todas un feliz viernes 28 de enero siendo las 7.01 de la mañana este espacio realmente a mí me tiene muy feliz llevamos pues a ver este espacio existe hace rato en Casa Inversiones lo que pasa es que la calidad de las personas que están llegando ustedes han enriquecido mucho más este espacio porque hemos venido estructurando este rato que invertimos acá este espacio de prácticas y análisis con sus preguntas con sus sugerencias, ustedes me dicen vea, hablemos de este tema, hablemos de este, repasemos y eso ha hecho que yo llevo un cálculo más o menos de las últimas cuatro semanas, ha sido muy ganador, de hecho esta semana tuvimos uno atípico que fue a las 8 de la noche, que ese día no decíamos en la noche lo hicimos de hora y media y fue también muy muy poderoso así las cosas pues que bienvenidos y bienvenidas por acá tenemos entonces a nuestro invitado Santiago Padilla que valga el momento para darte Santiago una felicitación por todo lo que estás logrando en este retorno al mundo del trading y a todo lo que estamos haciendo en este tema de inversiones ganando en opciones ganando con tokens ganando con los juegos NFT ganando con criptomonedas así que pues eres ya una autoridad te estás convirtiendo en una autoridad en este mundo de las inversiones así que felicitaciones Santiago y bueno quedamos en tus manos para que nos hables un poquito de cómo operar futuros en Binance feliz día Santiago buenos días ahí me escuchan si te vemos y te escuchamos buenos días a todos cómo están buenos días buenos días bueno gracias Kike por la introducción bueno bueno nada la idea es como contarles un poquito no no es digamos algo que que sea del todo desconocido vamos a ver que es otra forma de de hacer de operar y básicamente conocer un poquito este instrumento contarles un poquito cómo hemos venido trabajando nosotros esto aparte y pues que ojalá sea una nueva herramienta para que puedan generar ingresos y rentabilidades a partir de ahí entonces no sé Kike si si compartes tu pantalla si nos conocen el tema de futuros ah bueno el tema de futuros conceptual toda esta parte o estamos de ceros bueno vamos a preguntarle yo creería que estamos de ceros igual hagamos la pregunta para todos quienes conocen un poquito el tema de futuros lo han hecho o por lo menos están inquietos con el tema y pues les contamos no no conozco lo he escuchado pero sería bueno si empezar desde cero muchas gracias yo también he escuchado pero nunca le platicamos listo listo Eduardo buenas tardes buenos días hola Edwin desde España tío saludos vamos a darle entonces el tema bueno el tema de futuros todos operan con cripto o con bolsa también algunos están operando cripto todos Edwin ha operado también en bolsa en quanfury el tema de acciones pero están todos están en lo que es lucero eduardo y yo sé que la mayoría de los que van a ver esta grabación están con el universo cripto ha sido difícil sacarlos de allí y llevarlos a acciones obviamente pues por las rentabilidades y por el cariño que le hemos cogido a las criptomonedas listo bueno el tema de futuros futuros que es es una forma o un instrumento financiero que nos permite generar rentabilidades o operar instrumentos a partir de llamémoslo contratos y así pues digamos que se se deriva la palabra futuros contratos a futuros de lo que puede ser el precio de un activo o un instrumento financiero entonces cuando nosotros operamos futuros en el mundo cripto estamos no operando con la criptomoneda en sí es decir nosotros no compramos la moneda como tal sino que especulamos a partir del precio que tiene la criptomoneda en ese sentido pues digamos que cuando vemos las gráficas de futuro de una criptomoneda pongámosle por ejemplo Ethereum si yo opero el futuro de Ethereum voy a ver que el precio de ese futuro es muy similar o sea digamos que por centavos puede diferir pero es casi la misma gráfica por no decir la misma gráfica de precios y el comportamiento del precio del activo original porque estamos trabajando sobre sobre el activo Ethereum como tal cuál es la digamos la la ventaja o la diferencia de trabajar con este instrumento en el mundo de los futuros y que valga la pena decir que esto no viene del mundo cripto sino que es del mundo financiero y de la bolsa de valores desde hace muchos años y así como operamos futuros para cripto también podemos operar futuros para para el petróleo para el oro para la plata para para acciones sí para cualquier instrumento que lo permita sí entonces y es el mismo concepto digamos que apostamos digamos que la palabra apuesta no 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 es la correcta pero trabajamos sobre el precio que puede tener a futuro sea hacia arriba o hacia abajo el instrumento que estemos abordando sea cripto sea en el mundo de la bolsa de valores déjenme presentarles aquí Santiago que pudiésemos esto es a nivel de pregunta pudiésemos decir que los futuros es que a través de un análisis de una cripto nosotros podamos predecir cierto o analizar bueno que en un alto porcentaje probabilidades un activo en este caso por ejemplo Bitcoin Zetacast Terraluna cualquiera de las cripto que están allí con futuros nosotros podemos posicionarnos al alza o a la baja de acuerdo a nuestro análisis o sea que si por ejemplo por decir cualquier cosa hoy Terraluna está en 50 dólares y yo veo que está muy baja que llegó a niveles muy bajos y que seguramente los indicadores me están mostrando un alza pues yo entro y creo una posición allí donde mi idea mi objetivo es que ella suba sobre ese precio por ejemplo de los 50 dólares hacia arriba y todo lo que se genere a partir de allí me dé una ganancia alarguita la pregunta pero así es pero creo que es así la cosa listo perfecto es correcto y antes de responderte la pregunta aquí ya ve mi pantalla sí perfecto ¿se ve pequeña o se ve pequeña con unas rocas al fondo muy poderosas esta pantalla es muy grande entonces cuando se presenta se ve pequeña para ustedes díganme si ahí mejora algo a ver yo agrande la mía está perfecta ya está en modo pantalla completa listo entonces Kike para responder tu pregunta ¿cómo digamos la diferenciación entre el mundo spot y el mundo de futuros no sé si conocen el término spot las operaciones en spot es lo que ustedes han venido trabajando que es operar con su dinero hacer inversiones de comprar activos en este caso las criptomonedas y venderlas que es lo que han venido aprendiendo con Kike comprar barato vender caro eso es el spot así digamos que es el término en este en este mundo del trading y cuando pasamos a futuros hay una una diferencia en el tema del capital entonces uno puede tener un capital base que es nuestra garantía para trabajar y existe el concepto de apalancamiento el concepto de apalancamiento es a partir de de un capital base que tú tienes el broker que hace las veces de un banco te puede prestar o te puede dar un crédito para que tú operes digamos en de 1x hasta 200x en algunos brokers te permite y con eso tú trabajarías como si tuvieras un capital de ese de ese tal x si yo tengo por ejemplo un capital de 1.000 dólares y tengo un apalancamiento de 10x entonces mi capital va a ser esa es ese múltiplo de 1.000 x de 10x y así serían 100.000 ¿cierto? en este caso de 1.000 serían 10.000 sí exacto entonces vas subiendo tu capital obviamente como estás operando con dinero prestado pues hay que ser demasiado cauteloso en ese sentido porque ya lo vamos a ver ahorita cuando ingresamos operaciones o posiciones en 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 futuros pues se hace unos cálculos unos cálculos matemáticos que eso lo hace el broker y te dice listo estás poniendo una posición donde tu capital base o tu capital de garantía son 500 dólares y estás apalancándote en 100x por decir algo y él te hace un cálculo de listo si el precio de lo que tú invertiste se te va en contra tanto porcentaje yo te liquido es decir me cobro saco mi plata la que te presté y pues te cierro la posición eso quiere decir que en un segundo se puede perder el capital invertido si la digamos que la operación se nos va en contra ese es el riesgo más importante hay que decirlo desde el principio operar futuros es muy bueno pero requiere un entrenamiento muy interesante ante una pregunta y yo tengo por ejemplo bueno tengo dos preguntas la primera es yo tengo mi saldo spot en spot todos lo tenemos allá en nuestra billetera y allí aparece en spot y tenemos 100 dólares en bitcoin 200 en USDT bueno etcétera yo tengo que tener un saldo entonces en futuros esa es la primera tengo que tener un saldo allá transferir a futuros generalmente en USDT o en qué moneda ya les voy a mostrar la diferencia entonces vamos a entrar aquí en materia con el broker no sé si hasta ahí hay alguna pregunta que quieran que resolvamos puede ser en el chat o directamente en el micro listo creo que estamos bien ahí sigamos una pregunta si uno van pérdidas y uno no está sobre apalancado sino que está metido con el capital de uno pero por decir yo tengo un capital de 500 dólares ¿no? y hago una compra de 200 dólares ¿no hay forma de perder ahí hasta que no llegue uno a pérdidas máximas de todo el capital de uno? muy buena pregunta esa era mi segunda pregunta Santi así que Edwin me colaboró ahí hay una forma de de operar futuros simulando que estás trabajando en spot aprovechando pues digamos todas las ventajas de operar futuros que van en el en el tema de la plataforma de uno poder poner una posición y ver en tiempo real cómo va valorizándose o va generando el ROI y es que trabajes con un apalancamiento de 1X por ejemplo ¿sí? pues ahí estás como trabajando con tu propio capital y no estás apalancándote esa es una forma ¿sí? o un máximo 2X o algo así entonces de esa manera pues estás trabajando como si si hubieras hecho un spot trading y con eso proteges el capital y puede ser una buena opción para arrancar Andy y lo otro ahí voy a complementar esa respuesta y tú me dices si es correcto o no y es que por ejemplo si yo tengo en futuros tengo 500 dólares lo que decía Edwin yo abro una posición solo con 100 y allí aparece una opción que me permite que solamente pongo en riesgo esos 100 no coloco en riesgo todo lo que tengo en futuros que es digamos la diferencia que entre comillas pasa con Juan Fury que tú fondeas 500 y pues y te estás apalancando tus 500 están en riesgo aquí tú colocas el riesgo lo que tú quieras ¿es así? así es y además tú puedes tener y no sé si están todos familiarizados con Binance un poquito un poquito vamos paso a paso con Binance pero la mayoría es con entran compran en P2P y hacen trading básico allá ok entonces Binance es el broker más grande en el mundo en criptomonedas y pues digamos que tiene una plataforma muy amigable muy muy robusta para operar tanto en spot trading como en futuros entonces voy a entrar aquí a mi cuenta permítame un momento pregunta ¿y qué quiere decir apalancamiento 1x 2x es por tu capital multiplicado por por ese número pero capital invertido Eduardo capital invertido cuando te posicionas tú te posicionas 1x 12x 5 hasta 100 creo que te da pero es sobre el capital que estás colocando en la posición ah ya ok gracias listo ya le puedo mostrar un poquito eso para que se vea en realidad qué significa entonces fíjense aquí acabo de ingresar a mi cuenta de Binance cuando uno está ya logueado pues aquí en la parte derecha ustedes ven todas las billeteras fíjense que ahorita hablábamos de la spot entonces si yo me voy aquí a fiat spot mi billetera fiat y spot veo cuál es mi saldo en esta billetera este es el saldo que por lo generalmente ustedes usan para trabajar en spot o para invertir en las criptomonedas que tenga entonces yo aquí tengo una serie de criptos invertidas que están a largo plazo y pues tengo un saldo de USDT si yo con esto pues en la opción de trading puedo comprar y vender cualquiera de las criptomonedas que yo quiera entonces fíjense que aquí vemos que cargue fíjense que aquí me aparece el saldo que yo tengo y con eso yo puedo comprar cualquier criptomoneda que que escoja y la forma de hacerlo es listo compro una moneda que hago mi análisis técnico que les está enseñando Quique supongamos aquí una que ha bajado bastante está en super precio que está de promoción y decido comprar esta criptomoneda y esperarla depende también del estilo de trading que ustedes tengan si es un trading en scalping o si es un swing trading más a largo plazo entonces ustedes pueden adquirir una cantidad de esta moneda y venderla pues cuando suba esa es la forma de operar en spot normalmente que es lo que ustedes han venido trabajando o han venido estudiando fíjense que yo aquí tengo unas posiciones de venta o unas órdenes más bien de venta de las monedas que les mostré ahorita y que estoy esperando que lleguen a ese precio para que se vendan solas ¿sí? en futuros entonces ya entrando allá bueno y antes de irnos allá a la plataforma de futuros fíjense que aquí en billeteras podemos tener estamos en la billetera de spot pero tenemos la billetera por ejemplo de 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 fondos que es por ejemplo la que ustedes usan para para monetizar el P2P o para para vender USDT y convertirlos en moneda fíjense está en la billetera de futuros y también está la billetera de margin es bueno que que sepan también que que existe el el modo de operación de margin trading o la digamos la forma de operar bajo margin es muy similar a futuros con la diferencia de que aquí si estamos adquiriendo el el activo ¿sí? pero apalancándonos también ¿sí? entonces es lo mismo que spot pero apalancándonos como hacemos en futuros no sé si esa parte ahí es clara margin trading que es importante que lo tengamos también en el radar y futuros que digamos que es utilizar el el activo para hacer operaciones en a la alza o a la baja con el precio de ese activo más no estoy comprando el activo sino que estoy operando con contratos que dicen que el precio va para arriba o para abajo ¿sí? esa es como la diferencia ¿cuál es mejor? ¿cuál es mejor? digamos ¿cuál es la mejor opción? el mercado futuro se mueve mucho entonces hay mucha capitalización hay mucho movimiento entonces por eso me gusta operarlo y pues tengo la la toda la plataforma de en este caso de Binance muchos brokers o casi todos los brokers ofrecen esta opción de operar futuros entonces si ustedes no usan Binance pues pueden usar cualquiera de las demás Gate.io Huobi Global y bueno pues ahí ya irán conociendo algunos brokers recomendados entonces listo en Binance en el menú superior nosotros en la opción de derivados vamos a ver estas dos opciones USD futuros y coin futuros nosotros operamos aquí en USD futuros cuál es la diferencia con coin que en esta opción operamos bajo la moneda que escojamos es decir acá opero con dólares y acá opero con quiero hacer futuros pero mi moneda base va a ser Ethereum entonces trabajo ahí eso es un tema pues más para personas que quieren de pronto acumular esa moneda o trabajar sobre esa moneda o su saldo está con esa con esa moneda como tal lo recomendable y lo más común es trabajar aquí en USD entonces me voy a ir a esta opción y antes de mostrarle la plataforma quiero volver acá porque para poder operar en futuros necesitamos tener un saldo en esa billetera que era lo que les estaba mostrando acá cuando les mostré la spot fíjense que cargue acá fíjense que yo en spot tengo un saldo pero si yo quiero ir a operar a futuros tengo que hacer una transferencia hacia mi wallet de futuros entonces esto lo hacemos de manera muy sencilla aquí en Binance por la opción de transferir entonces le doy aquí transfer y me dice desde dónde y hacia qué billetera lo quiero hacer entonces yo le digo no a mi billetera de futuros y le digo aquí qué moneda quiero transferir y le pongo el valor que quiero transferir hacia allá yo como ya tengo un saldo allá entonces me voy a transferir en este momento entonces fíjense que si yo me voy aquí a mi billetera de futuros aquí yo ya tengo un saldo este es el saldo que yo he enviado para allá para poder operar en la plataforma de futuros listo entonces ya con eso es el primer paso ya entonces como les decía me voy aquí a derivados futuros USD y esto me abre esta ventana que estamos viendo acá que no es más que la mesa de trabajo donde vemos la gráfica del instrumento aquí en esta parte vamos a ver todas las posiciones en este caso que estén abiertas aquí vamos a ver si tenemos órdenes de venta limit abiertas todo el historial tanto de operaciones como de transacciones pues aquí vamos a ver eso vamos a ver si incluso aquí en vivo hacemos alguna operación vamos a ver si ahorita se nos da y aquí en esta parte por ejemplo puedo seleccionar el activo con el cual quiero trabajar por ejemplo una que hablábamos ahorita que es Luna es una moneda muy buena con muchísima capitalización muy tradiable en spot y también por ende en futuros da unos movimientos muy interesantes igual que Zcash son dos activos muy buenos para hacer operaciones fíjense que Zcash ahorita mientras arrancábamos nos perdimos este short hizo una bajada bastante fuerte desde los 88 perdón voy a vamos a hacer algo Santi voy a espérame un segundito ah bueno es que era como un micrófono que estaba por allá abierto si no muteamos los micrófonos y más bien las preguntas las hacemos por el chat voy a mutear los micrófonos si de pronto se mutea el tuyo lo abres porque igual estás como con anfitrión voy a mutearnos allí y ahora sí ahí puedes abrir tu micrófono y estamos ok listo ahí me escuchan si fuerte y claro mi hermano listo de hecho aquí esto es luna bueno es posible que nos esté dando una entrada pero ya vamos a mirar esa parte si está dando entrada sí entonces cómo funciona el tema de operar en futuros recuerden que cuando uno hace trading lo que le interesa es comprar barato y vender caro si o en el caso de futuros o margin trading necesitamos entrar en una posición donde yo hago una inversión y que cuando yo cierre esa posición obtenga una ganancia de la diferencia y por qué hago esta claridad porque yo puedo operar hacia la baja o hacia el alza sí entonces cuando yo opero hacia el alza pues es lo normalmente que hacemos en spot entonces compro aquí abajo a ti perdón ahí puedes ampliar esa pantalla esa que está en este momento así sí sí excelente listo entonces les decía compro aquí a este precio y cuando esto suba acá otra vez pues vendo mi posición eso en futuros o en margin trading se llama long o una operación long ¿sí? y cuando yo no sé si si conocen cómo funciona una operación a la baja o un short si quieren les explico esta parte sí, expliquémosle un poquito esa parte este al principio es muy difícil de entender y es una de las grandes ventajas de este mundo que uno puede ganar cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal entre comillas y eso en la bolsa de valores también se puede hacer entonces una operación a la baja en el mundo de margin trading o futuro se llama short ¿sí? o una operación en corto ¿cómo funciona? no sé si si en la si en la long es clarísimo miren que está generando tremenda entrada espero que hayas entrado aquí sí pero entré un poquito más arriba entré en 50 ¿no? pero ya le digo cuando entré entré como en 52 con luna me tienen perdiendo ahora mismo ok aunque mira que aquí es una M ¿no? de pronto tener cuidado sí 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 entonces como digamos que me gustaría saber me escriben ahí en el chat si es claro la operación en long que es básicamente lo mismo que hacemos en spot pero cuéntenme si es claro en futuros ¿cuál sería la diferencia? recuerden en spot compro con mi capital mil dólares una moneda y lo que me dé para comprar ahí pues espero la vendo cuando suba de precio y obtengo mi ganancia en futuros en margin trading pues sería mi capital apalancado en lo que yo decida en este caso por ejemplo aquí por defecto va a 20x pero fíjense que tenemos hasta 50x en Binance quiere decir que en lugar de mil dólares yo pudiese estar operando más bien con a ver cuánto me pone aquí 149 mil dólares es como si yo hubiese puesto una posición de 149 mil dólares ¿sí? obviamente con todos los riesgos que eso que eso acarrea que si se te va en contra la posición pues vas a perder muy fácil ese dinero obviamente uno para poder operar acá tiene que hacer un muy buen análisis técnico entrenarse muy bien primero en spot entender los indicadores tener una estrategia y un plan de trading que les permita saber que si entro es porque estoy seguro de que voy a hacer una operación exitosa no que voy a estar apostando ahí que ese es el peor error que uno puede cometer si uno empieza a apostar acá pues el broker nunca pierde no sé si recuerdan la frase la casa nunca pierde ¿no? entonces es muy importante que que nos no nos unamos al juego de la casa sino que nosotros aprovechemos el mercado saquemos ganancia y pues no no dejarnos llevar por la valencia y la codicia ¿eh? entonces una operación short bueno no sé si hubo preguntas sobre sobre long bueno ahí parece que está claro igual lo habíamos mencionado hace unos días que alguien lo preguntaba recordemos una operación long una operación al alza una operación short es a la baja y ya pues a ti lo amplio con lujo de detalles igual si hay alguna pregunta pues allí lo podemos colocar en el chat vale tú me ayudas ahí Kike con los chats sí claro estoy pendiente del chat listo entonces una operación short funciona de la siguiente manera yo para poder vender a la baja quiere decir que yo tengo yo tengo un activo que hoy vale 100 pesos ¿sí? y yo sé que ese activo va a bajar entonces ¿qué hago? yo vendo ese activo en 100 pesos hoy o en este momento espero que baje y luego cuando baje voy y recompro ese activo al precio más económico ¿sí? digamos que bajó a 80 pesos entonces yo lo vendí a 100 entonces ya no tengo el activo pero tengo los 100 pesos por los cuales lo vendí entonces bajó a 80 voy y lo recompro vuelvo a tener el activo y tengo una diferencia de 20 pesos que va a ser mi ROI ¿qué pasa? digamos ya llevándolo al ejemplo real yo no tengo el activo ¿cierto? yo entro aquí yo no tengo digamos que quiero operar esta moneda que se llama Z-Cash y quiero venderlo porque sé que va a bajar como por ejemplo acá están 88 no tengo que hacer una operación short porque yo sé que va a bajar acá ahí es donde entra pues digamos el sentido de operar futuros o apalancamiento es decir como ustedes no tienen las monedas el broker se las presta ¿sí? entonces yo le digo a Binance Binance présteme 150 mil dólares en Z-Cash o mil dólares o cinco mil depende cómo vayan a operar y con esos 150 mil yo compro las monedas o digamos que las compro y las vendo inmediatamente ¿sí? me prestaron unas monedas para yo venderlas a precio caro y yo se las debo al broker ¿sí? yo le debo esas monedas al broker al broker no le importa a qué precio yo las compre después o las recompre sino que él me prestó a mí pongámosle me prestó 100 monedas de Z-Cash ¿sí? yo le debo a él eso entonces yo aprovecho que está cara las vendo de manera inmediata eso se hace automático por detrás no es que ustedes tienen que hacer todo esto que les estoy diciendo paso a paso no esto cuando yo le doy aquí short pum todo esto que les estoy diciendo se hace por detrás pero es importante entender cómo funciona entonces el broker me prestó 100 monedas de Z-Cash a un precio que hoy vale 88 yo las vendí de manera inmediata y esperé que bajara pum cuando bajo acá pues yo ya las monedas ya no valen 88 sino 86 pongámosles tengo un 2 tengo 2 dólares de diferencia a favor y con eso entonces yo ¿qué hago? recompro las monedas a un precio más barato me gané 2 dólares por cada una porque yo al broker solo le debo las monedas no le debo el valor que tengan en el mercado en ese momento entonces yo le devuelvo las monedas que me costaron 2 dólares menos y me quedo con la diferencia ¿sí? no sé si está muy enredada la explicación o es clara cómo funciona un short bueno vamos a ver si hay alguna pregunta bueno hasta el momento está claro igual no hay problema porque después lo ampliamos un poquito incluso en el grupo y en la próxima clase del lunes ya pues yo me encargo también de que lo de ampliárselos igual cuando empecemos a operar como siempre les digo todo con la práctica el que se lance a hacerlo obviamente con responsabilidad y usando capitales pequeños para coger práctica y el manejo de botones que es lo más responsable que hay que hacer pues vendrán preguntas y ahí estaremos listos para colaborarles con lo que requiere que no aprobamos perfecto listo de todas maneras hay cualquier cosa que no entiendan escríbanos y ahí le respondemos listo entonces teniendo claro que en una en una en margin trading o en futuros puedo hacer operaciones a la baja o al alza pues ya aquí en la plataforma que es digamos una vez uno ya se familiariza con ella es muy sencilla de usar como les decía acá yo busco los instrumentos y quiero trabajar con Ethereum entonces los puedo poner como favoritos para que siempre me aparezcan selecciono el tipo de instrumento nosotros siempre operamos con futuros perpetuos que significa esto como yo les decía al principio operar futuros es como operar contratos y hay contratos que pueden ser perpetuos es decir nunca vencen o contratos que tienen una vigencia esto cuál es la diferencia entre estos dos tipos de contrato pues que los perpetuos tienen digamos una estrategia donde puedes tener operaciones o posiciones digamos a más largo plazo sin importar una fecha donde se termine ese contrato y pues en los que tienen vigencia como su hombre lo dice el momento en que el contrato expire su fecha de vigencia si tú estás en positivo o negativo no importa se cierra la posición en ese punto y puedes estar perdiendo o ganando entonces es muy importante tener eso nosotros siempre operamos con los perpetuos para digamos eliminar ese problema de la vigencia entonces fíjense que para cada moneda por lo general hay un equivalente en futuros para poderlo operar entonces todo esto son criptomonedas pero en realidad son los contratos de futuros fíjense aquí yo voy a operar ZK USDT con contratos perpetuos yo selecciono eso me encarga la gráfica de esta cash y fíjense que si yo me voy acá en el trading view a ver la moneda como tal la gráfica va a ser muy similar entonces voy a apurar aquí estoy en un minuto voy a poner acá en un minuto también y fíjense que es la misma gráfica hizo esta bajada acá hizo este long que les decía ahorita que si fuera scalping lo hubiésemos podido aprovechar y aquí está haciendo otra vez un re-test entonces es bueno también tener como a la mano las dos gráficas para ver el comportamiento de cómo están invirtiendo en la moneda porque pues recuerden que esto es como un contrato de del valor del criptoactivo pues si el criptoactivo no se está moviendo no hay gente que está invirtiendo en esa moneda pues seguramente no va a haber tanto tanto interés en operar el futuro también entonces van correlacionados y es importante tenerlo en cuenta bueno el broker en este caso Binance nos da dos modos de de apalancarnos el apalancamiento cruzado o el apalancamiento aislado esto es súper importante porque si si ustedes se dan cuenta yo les mostrado ahorita que en mi billetera spot yo tengo un saldo y en mi billetera futuros tengo otro saldo si yo le doy acá cruzado quiere decir que yo voy a responderle al broker con todo mi capital en todas mis billeteras si es decir lo que yo si yo tengo una posición negativa acá y me está generando pérdidas y todo eso el broker va a decir listo usted donde tiene la plata yo cojo de allá de acá de todas sus wallets y me cobro mi plata para que usted para que usted me responda por lo que le preste nunca usamos cruzado siempre usamos aislado para proteger el capital solamente que yo estoy dispuesto a operar en la billetera de futuros en este caso este saldo de 8 mil dólares sería con lo único que yo respondería en caso tal de que algo no vaya bien en alguna posición y pues me vaya a liquidar el broker de esa posición si yo le pongo cruzado él busca también en la spot y allá pues me puede quitar una plata que yo no quería que quitara si si él ve que solo tengo 8 mil aquí pues el punto de liquidación obviamente va a ser más más rápido pero pues me corta la pérdida inmediato y ya digamos que cerramos la posición como tal entonces es importante eso por defecto Binance tiene un apalancamiento de 20x pero yo lo puedo subir acá hasta 50x de todas maneras el mismo broker te dice seleccionando apalancamiento alto como 10x y eso él lo hace digamos fíjense que yo ya le puse aquí 10x y ya desapareció el mensaje él recomienda a partir de porcentajes mayores que tenga mucho cuidado te da aquí una opción para que leas un artículo de cómo funciona el apalancamiento cómo son las liquidaciones etcétera que es súper clave y en ese sentido él te hace la recomendación no puede poner aquí 50x tiene uno que saber muy bien qué es lo que va a hacer o va a entrar en una opción súper perdón súper bien estudiada entonces yo la recomendación que les haría si están empezando en este tema es pues obviamente arrancar muy bajito un 2x un 5x y ya pues teniendo un poquito más de experiencia meterle 10x y pues ahí ir sumando de acuerdo a los resultados porque uno uno puede tener un par de operaciones buenas entonces uno se confía y en la segunda el broker te quita todo lo que ganas en la tercera te quita todo lo que ganas en las dos primeras eso es súper importante y aquí les quiero traer una anécdota de de cuando yo conocí este tema del margin trading en 2018 y y es bueno que lo sepan porque uno se puede emocionar mucho con esto puede empezar a perder la noción miren que con sólo 8.000 yo puedo operar con 150.000 ¿sí? entonces uno no le va a meter todo eso y en dos segundos se te puede venir en contra la operación si no hiciste un buen análisis técnico y si no hiciste una buena entrada en tu posición ¿sí? entonces la anécdota es que en 2018 que que conocí este tema entonces la emoción de empezar a operar con muchísimo capital es apalancado entonces uno empieza a poner posiciones posiciones y y con la esperanza o la falsa esperanza en este mundo no se puede manejar la esperanza de que si uno entró mal en una posición tienes que corregirla no tener la esperanza de que eso se va a resolver solo porque el mercado te castiga si no lo hiciste bien entonces eh yo metí una posición muy grande de Bitcoin apalancada y recuerden que en 2018 no sé si lo saben tuvimos una bajada impresionante de los 20.000 a los 3.000 entonces uno pensaba que no yo sigo metiéndole capital a esa posición para aguantarla y resulta que el mercado iba a liquidar a todas las posiciones que estaban abiertas y hasta que no liquidó a todo el mundo pues no no empezó a subir el Bitcoin de regreso entonces ahí fue una pérdida total de capital que pues obviamente me dejó muchas enseñanzas pero quiero que que aparte de lo bonito que es esto pues tengan en cuenta que es un riesgo que debemos tener presente y como se mitiga ese riesgo entrenando entrenando y estudiando mucho para que no se se genere esto como una casa de apuestas o un casino eso es súper importante nos puede dar muchísimo dinero si lo sabemos utilizar yo por ejemplo utilizo una frase mucho que es un hito de dinero voy y lo imprimo aquí en mis plataformas ¿sí? ¿cómo lo imprimo? pues entro aquí a Futuros por ejemplo o en la bolsa cuando operamos y entro a una operación en cinco minutos y me hago un capital definido para el día esa es la forma pero hay un entrenamiento hay un análisis previo y hay una un orden y una estrategia entonces eso pues digamos digamos que como introducción no sé cómo estaban de tiempo Kike estamos bien yo creo que tenemos 15 15 20 minutos más y estamos pero muy bien si les ha gustado hasta ahí díganme sí colóquenos ahí en el chat cómo está el tema les está gustando o terminamos ya porque ahora viene la ya la estrategia que les quiero mostrar obviamente Kike que se las pueda ampliar después pero es una estrategia para operar futuros como yo lo hago bueno por acá se está manifestando Ita dice que siga hay que seguir Eduardo dice que excelente sería buena otra clase bueno listo está bien Jason dice que excelente bueno eso está muy bien porque es ver que están ahí están ahí al hilo de lo que va súper me alegra mucho bueno entonces vamos a pasar en materia ustedes conocen TradingView que seguro se los han ido mostrando de hecho las bandas de Bollinger también en algún momento se las hemos mostrado yo insisto en las que tenemos pero ya les he mostrado y de hecho esas bandas que tienes allí pues a los que cuando mostramos eso en la clase muchos se quedan con ellos ok perfecto bueno este es mi TradingView en TradingView uno puede digamos cada estilo de Trading cada forma de operar requiere unos indicadores puntuales o sea no es que uno tiene unos indicadores y se casa con ellos y con eso opera para Trading en Swing para Scalping no cada indicador es adecuado y por eso es que a veces en la gente pierde plata porque cree que un indicador tipo RCI o MACD o cualquiera que use le va a funcionar igual haciendo Scalping o haciendo Swing Trading no necesariamente porque puede ser una falsa señal cuando lo hago en un minuto a cuando yo veo en una temporalidad alta de 4 o de un día un activo entonces es importante tener eso en cuenta hay que estudiar muy bien los indicadores y saber como estos indicadores me dan las señales para mi estrategia entonces en esta sesión vamos a ver cómo operar futuros en Scalping Scalping recuerden que es el modo de Trading muy rápido y con operaciones que pueden ser muy riesgosas si uno no las sabe aprovechar o entrar de manera correcta entonces los indicadores que yo uso para Scalping en futuros son uno las bandas de Bollinger que ya como decía aquí que creo que ya las vieron las bandas de Bollinger son súper útiles porque si se dan cuenta cuando la moneda está lateralizando el canal se contrae miren este pedazo acá ahí está lateralizando lateralizando y eso es signo de que viene pues una explosión una explosión es cuando las bandas se abren y puede irse a la baja o al alza eso no no nos dice la dirección pero si nos dice que viene un cambio de volatilidad entonces aquí fíjense que se acabó la lateralización y se fue a la baja la moneda y miren que las bandas se ampliaron entonces cuando yo detecto eso yo puedo tomar una decisión de entrar en una posición entonces fíjense que él empieza a bajar a bajar y se mantiene en ese canal de las bandas de boliño entonces es súper útil para el tema de escalpiño en futuros porque yo sé que aquí puedo operar en un modo lateral aquí ya veo que el toco va acá arriba y yo digo pucha aquí ya se va a acabar la lateralización y va a empezar un movimiento a la baja entonces fíjense que él empieza a bajar a bajar a bajar aquí medio lateraliza sigue bajando vuelve y se contrae y vuelve a generar una volatilidad grande y sigue bajando aquí ha seguido como lateral todo este rato pero déjenme mostrarles en una temporalidad más más pequeña donde se ven más los movimientos ustedes fíjense si yo quisiera hacer una operación en long yo ya obviamente con la práctica y con la conocer la moneda también que es súper importante conocer la estrategia yo puedo decir listo esta moneda tuvo una caída acá tuvo un pullback aquí pequeño este este siempre y se los dejo aquí como tip este es una trampa siempre uno a veces cuando llega la moneda sea si lo vemos por RSI o por los indicadores que ustedes conozcan la moneda siempre baja pum de una sube porque hay hay órdenes ya listas ahí para para comprar entonces el sube un poquito pero fíjense que por lo general siempre hace un retest entonces esto es un pullback que es casi que automático cuando llega a un precio puntual donde hay órdenes ya listas para compra sube pero entonces uno dice no llámeme me voy a meter en el long me puchan desde aquí pam 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 y a los dos segundos esto está en cinco minutos esto es uno, dos, tres, cuatro, cinco como la media hora pues ya estoy en pérdidas ¿sí? porque me aceleré no tuve la paciencia para para esperar entonces tenemos que estar muy seguros de dónde entrar entonces listo aquí la entrada perfecta va a ser acá ¿sí? cuando él haga el retest y yo entro en un long aquí y fíjense que él toca la banda o el canal inferior y ahí yo entro y él empieza a subir y cuando toca la banda superior ya es mi punto de salida pues las bandas de Bollinger solamente con ese indicador yo ya tengo unas señales interesantes obviamente yo necesito confirmación de otros ¿no? no puedo operar solamente con eso entonces ahí fíjense que es de acá acá con un capital apalancado imagínense de hecho les voy a hacer un ejercicio aquí pequeño con un capital de 10 mil dólares o de 5 mil dólares vamos a 20x estaría operando con 100 mil ¿sí? supongamos que voy a operar con 100 mil y yo voy a poner una operación long de esta moneda que está en este momento a 86 dólares ¿sí? y estoy haciendo lo contrario porque uno no le mete todo el capital apalancado pero supongamos entonces con 100 mil dólares quiero comprar una moneda que vale 86.6 quiere decir que tengo 1.154 monedas de Z-Cash ¿sí? a un precio de esto listo la moneda sube ¿cuánto me gasté? 100 mil dólares ¿cierto? es que no son míos me los prestaron si la moneda sube a 89.9 entonces digamos que ahora estas 1.154 monedas valen 89.9 entonces obtengo 103.800 dólares de los cuales 100 mil son del broker que se los tengo que devolver y mi ganancia fue de 3.800 dólares y con cuánto capital estoy operando solo con 5.000 si bien esto es la esta es la parte buena ¿no? la parte mala es que si no hacemos esto con responsabilidad podemos quebrarnos fácilmente pero la parte buena es que si nos entrenamos bien podemos hacer esto en segundos fíjense que esto esto está en temporalidad de 5 minutos ¿cuánto pasó esto de aquí a acá esto de las 21 horas hasta las 22 en una hora en una hora hice el 50% o el 60% de mi capital tenía 5.000 y hice 3.800 maravilla ¿sí? entonces fíjense que si yo conozco una buena estrategia y hago una muy buena entrada puedo hacer muchísimo dinero porque es como trabajar con 100.000 dólares como les decía y si ustedes tienen una cuenta de 1.000 o de 2.000 depende del capital que manejen pues pueden hacer la proporción y es lo mismo ir duplicando el capital entonces aquí vimos las bandas de Bollinger ¿saben cómo agregarlas? si allí en TradingView así como lo están haciendo ahí está directamente ponemos BB y aquí Bollinger Bands la pueden colocar en favoritos si es bueno que las pongan en favoritos para que siempre las recuerden entonces él nos genera este indicador ahora el segundo indicador que yo uso para confirmar y que es súper importante es este que ven acá el RSI estocástico ¿sí? que este es ya se lo veo aquí en favoritos si es ese RSI estocástico yo uso esto en inglés por eso me aparece así pero seguro les aparecerá RSI estocástico o algo así y lo ponen también en favoritos para que siempre lo tengan a la mano este indicador es súper importante en esta estrategia fíjense aquí siguiendo este ejemplo ¿cuál es la estrategia para yo hacer una operación aquí en Long utilizando bandas de Bollinger y estocástico? listo fíjense que el estocástico va haciendo estas ondas ¿no? funciona igual que el RSI de hecho por eso se llama RSI y ven dos linecitas ahí acompañando el movimiento entonces en este punto que fue nuestra entrada fíjense que el estocástico RSI estaba por acá abajo debajo de este nivel de 20 y el nivel de 80 son los digamos los niveles de referencia que nosotros vamos a usar cuando el estocástico está por acá en esta parte de abajo me indica que ahí yo debo entrar en operación digamos que es una señal que dice este indicador recuerden que la entrada perfecta es la sumatoria de todas las señales de los indicadores que yo use y de mi análisis técnico y de mi revisión de la gráfica y de la moneda y del conocimiento de la misma ¿sí? no quiere decir que porque esté aquí ya voy a entrar ¿no? o sea tenemos que tener en cuenta las demás señales pero en la estrategia si ya todo compagina a la entrada perfecta entonces fíjense que acá el RSI estocástico estaba acá abajo debajo del nivel 20 coincide también que el precio está tocando la banda de Bollinger inferior y adicional que este es otro indicador ahorita se los digo me está diciendo que hay un impulso un impulso alcista entonces aquí ya con esas tres confirmaciones yo digo no aquí yo hago un long y voy con una alta probabilidad de éxito y entro a mi posición y como les decía ahorita el ejercicio que hicimos nos ganamos casi 4 mil dólares en una hora ¿sí? cuando ya el precio llega acá fíjense que coincide cuando ya el precio llegó acá a la banda superior el estocástico RCI ya está por acá arriba de los niveles de 80 entonces yo es señal para que yo me salga no me puedo quedar ahí aquí afortunadamente el que no se salió siguió pues como en una lateralización entonces no perdió su punto de entrada pero eso no siempre es así fue así acá por ejemplo un si fue a precio diferente por ejemplo aquí miren este y este también es un tema de análisis y de práctica además aquí me dio la señal si ustedes ven con lo que les acabo de decir tengo la señal de entrada acá también tengo la señal por las bandas y de hecho me dio un movimiento interesante hasta aquí y cuando yo empiezo a ver independiente de que esté por encima de los 80 que el RCI estocástico ya se va a devolver yo cierro mi posición no me quedo ahí porque fíjense lo que pasó acá este fue un movimiento que también pudo dar mucho dinero de hecho lo dio pero el el otro indicador si yo me quedo solo con el indicador de bandas de Ollinger ahí me hubiese quedado esperando hasta que llegara acá cierto y ahí está el error el indicador RCI me dijo no mire hasta ahí llego hoy no voy a ir hasta los 80 llego hasta los 65 y ya me voy a devolver salgas entonces ahí se salió y fíjense lo que hizo la moneda el que entró acá y no se salió porque no vio la señal del RCI perdió toda la plata perdió incluso lo liquidaron y se apalancó como hicimos ahorita que no es responsable apalancarse con todo quedó quedó peor es súper importante y acá pues este es un ejemplo muy interesante Santi ese indicador de abajo también o con estos dos pues por lo que por lo que he visto esos dos o el de atrás lo tienes allí que te dé alguna otra el de abajo sí con estos dos estamos bien ustedes pueden operar sin problema este es un indicador que yo uso y es muy útil este reemplaza aquí que es el MaxD es un indicador muy interesante pero yo creo que lo podemos ver luego ¿Cómo se llama ese? por lo menos el Squeeze Monitor ¿Cuál? Squeeze Monitor bueno eso me lo escribes ahorita en el comando sí pero les doy un adelanto miren que estos son como montañitas no es que sea una montaña sino que es una una línea que está en modo área sí entonces él pone el área abajo para que uno lo vea como mejor y tiene unos colores en el ejemplo que les di fíjense que él empezó a tener un impulso bajista desde acá entonces aquí empieza la 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 bajada luego aquí se empieza como a a recuperar la montaña entonces ya va hacia arriba otra vez este es el nivel 0 de los dos cuando este se presenta este patrón quiere decir que está en impulso alcista y acá ya está en fuerza alcista impulso alcista fuerza alcista este es impulso bajista fuerza bajista quiere decir que aquí puede venir una bueno está viniendo una bajada y acá ya está la bajada en fuerza y al contrario es viene un impulso alcista entonces está subiendo y aquí ya está subiendo con fuerza eso es lo que nos dice esta maravilla también ayuda hay que tenerlo ahí ok bueno Santi nos queda 10 minutos a ver si alcanzamos a hacer una operación está muy bueno y te agradecemos obviamente el nivel de detalle y yo creo pues te voy a comprometer para una segunda versión un segundo capítulo de esto claro que sí con mucho gusto como estamos ahí para operar si hay alguna voy a mirar déjame reviso bueno nuestra querida Luna hay que ponerle bueno no sé si tú la tienes allí con las bandas me date una miradita allí con el futuro si en vivo en una clase no es responsable pero lo vamos a hacer para no pero coloquemos algo mínimo algo mínimo algo mínimo no se trata algo mínimo que si te quita te quita la gaseosa ahorita o el buñuelo y ya está o sea que hoy harías dieta si perdemos y si ganamos cuál está ahí como volátil porque las veo como lateralizando lo que pasa es que el SP500 mi querido Santi ha estado ha estado cayendo ahorita en las últimas horas encontró ahí el soporte lo digamos que que yo le tengo ahí un soporte lo rompe un poquito está intentando devolverse y pues ya sabes que Bitcoin sigue esos pasos y obviamente la salco entonces pero pasa algo con Terra Luna Santiago viene sin viene cayendo sin pena y sin vergüenza se está tranquila que la operamos mucho Ethereum está tranquilo pero Luna va de narices para abajo Luna está pero en caída libre y eso es bueno porque va a estar bien barata el rebote va a ser bueno miren que está aquí estoy en un bueno en una hora no está bien porque no sería scalping aquí todavía no nos ha dado la confirmación aquí estoy en un minuto no me ha dado la confirmación cuando él llegue acá ya es más seguro hacer la entrada Santi ahí te hago una pregunta cuando entonces ese estocástico salga salga del cuadrito gris esa es una de las señales y la siguiente es que las velas me toquen el borde inferior de la banda de Bollinger ahí nos da la entrada así es entonces si no pasa eso no entramos primero que toque primero pasa que toca la banda y luego ya confirma el estocástico eso es ahí tenemos el estocástico saliéndose pero no nos ha tocado la banda es como al revés la cosa o sea si vieron que esta vela fue engañosa no eso va a subir pucha métete ya dele dele es una maravilla me encanta ya empieza a perder o sea entró acá y aquí ya está perdiendo tiene que esperar una maravilla mientras eso pasa el estocástico se va formando acá abajo entonces esto es de paciencia de paciencia miren que ahí se va formando y miren que la vela ah no la segunda también ya es hora no todavía no pongo algo si así lo eliges no hay entrada no hay entrada pero si quieres y puedes lo hacemos hacemos una operación por ejemplo con 5 dólares para mostrar cómo se abre y cómo se ven en Binance no hay entrada o sea en este momento no hay entrada o sea la estrategia porque eso también lo podemos mirar en otra clase y lo podemos hacer en vivo porque sabemos que Bitcoin bueno las criptomonedas es un mercado que nunca duerme en cualquier momento lo hacemos a la hora que hagamos el zoom vamos a poderlo hacer y hacer una entrada perfecta como tú lo dices que se den las dos condiciones en este momento no están las condiciones pero pudiésemos hacer algo por lo menos para ver operativamente cómo funciona vamos a a ver si no me dejo poder leer estamos en Zetacash si más bien porque ese lunar parece que no tiene fondo eso es con 1500 vamos a darnos la pela uy mano ese es el buñuelo suyo ah bueno papá está bien no me va a poner aquí el precio bueno listo entonces estamos en cuánto estamos en y algo interesante que se los voy a dejar de ahí de abre bocas esto que estamos haciendo pues es una operación en manual es decir yo entro salgo hay una cosa interesantísima que tiene Binance que son los bots es decir hacer esto mismo en futuros pero él mismo te hace las compras las ventas te hace las operaciones a la baja a la alza si este tenía riesgos el bot también y usted sea que es malo que eso eso nunca se no entrenar o sea es que si si uno no entrena no no lo logra bueno vamos a perder el don ya les cuento voy a meter un 1% de mi capital que es como mil pico del apalancamiento y voy a poner la operación en long listo le colocaste ya ya la abriste el apalancamiento o cuáles o cuántos le van a colocar me puse uno pero creo que me sacó a ver si lo puso o no un refresco si ahí está fíjense el apalancamiento te tomó 1498 pero el apalancamiento cuántos x hermano acá 20x bajo pero no le puse el 100% del apalancamiento le puse solo el 1% ahí si me perdí como así o sea yo tengo 8000 dólares si y tengo máximo hasta 20x de apalancamiento yo le pongo aquí 100% serían 8000 que sería 8000 por 20 pero yo le dije acá 1% entonces pero sobre los mil y pico que estás colocando cierto son los 20x así es ok entonces vamos a leer rápidamente Santi tenemos 3 minuticos vamos a leer el 1% de 8000 multiplicado por 20 me dio un capital de 1497 dólares cierto este es mi posición el tamaño de mi posición entre Santi una pregunta ahí para dar claridad entonces realmente cuánto capital estás colocando en esta operación si es el 1% de los 8000 estás colocando 80 vamos a leer sí exacto 80 80 dólares ok sin claridad allí porque me estaba me estaba asustando porque pensé que iba a colocar 1000 no colocaste 80 pero por un 20x multiplica 80 por 20 casi siempre da 1600 dólares entonces eso eso sí eso es la posición pero ya con el apalancamiento me estaba asustando porque yo dije este hombre le va a meter 1600 esta vuelta ya estaba aquí tembloroso no 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 lo que calculó él con el 20x listo mi hermano ahora sí le damos papá la posición es eso que no fue exacto el 1% aquí puse como algo es por eso calcula esto menos las comisiones y demás el punto de entrada fue 86,9% 93 más o menos por ahí vamos ganando este dato aquí es súper importante ahí ya empezó a ganar unos centavos este es súper clave si el precio llega a 83,42% a mí me liquida en esa posición me la cierran y quiere decir que ahí yo ya estoy perdiendo algo ¿sí? entonces en 83% o sea quiere decir que se va en contra si se va hasta por acá yo voy a estar perdiendo una platica ¿sí? pero ahí pues digamos que es lo que les digo si uno entra bien no tienen que estar preocupándose por eso y bueno estos temas sí son de que revisemos el link yo se los paso ahorita aquí para que entendamos bien esto es importante uno saber en qué está metido cuando va a invertir entonces entender cómo funciona el tema de margin ratio el precio de liquidación todo perfecto allí lo único sería ya para finalizar Santi si pues obviamente en este momento estás perdiendo si vas a cerrar simplemente le das allí en el botón cerrar y listo sí hay dos formas de cerrar yo cierro al precio del mercado aquí en market pum de una me cierra o pongo aquí en limit le pongo el precio al que quiero salir y digamos cuando llegue aquí ciérreme la posición entonces le pongo aquí el precio y le doy aquí en limit ¿sí? por lo general si quiero hacer una cerrada rápida lo voy a hacer en este momento ganándome 80 centavos le doy aquí en market él ya me cierra la posición y pues aquí en historial yo puedo ver el guito ganamos ¿no? no para el buñuelo pero sí por lo menos para no sé para la servilleta exacto mire compré en 86.93 y vendí en 86.94 entonces algo maravilla bueno vamos a cerrar así como diafán Santi primero dándote las gracias hermano por por este esta bonita clase una hora y 11 minutos y pues comprometiéndote para una siguiente oportunidad vamos a ver si lo hacemos lunes sería chévere vamos a ver le contestamos ahí a Eduardo ¿con qué capital se requiere iniciar? Santi pregunta Eduardo con lo que tú puedas y estés dispuesto a invertir en esta modalidad arriesgar y teniendo en cuenta que es lo que usted es dispuesto a perder de 100 dólares yo creo que es una buena opción para entrenarse para entrenar ahí está la palabra clave hay algo interesante que se los va a pasar ahorita y es que Binance tiene una plataforma de testing donde puedes hacerlo sin dinero real ahorita se los busco y se los paso también perfecto Santiago gracias hermano gracias gracias por este acompañamiento gracias por esta clase ya hablaremos por interno qué día con tu agenda podemos para la siguiente semana y yo nada más me voy con estas digamos tomé el vito importante aquí hay una palabra clave que acaba de decir Santiago y es entrenamiento para todo para lo que hemos visto con acciones con criptos y obviamente este tema de futuros requiere entrenamiento así que no te lances a meterle a esto de una vez tus 5000 aquí estamos manejando yo sé que acá hay grandes capitales hay grandes capitales así que hay que cuidar esos capitales hay que gestionar el riesgo y ojo también con lo que nos dijo Santiago que me gustó mucho que los indicadores nos sirven para todos recuerden la clase que les di esta semana con el tema de medidas móviles simples les dije este lo uso para acciones las medidas móviles exponenciales las uso para cripto entonces miren que uno tiene que ir volviéndose un poquito versátil en eso para que las cosas no salgan bien feliz día Santiago gracias hermano feliz día gracias a todos los asistentes y esto queda grabado y nada pues ahí a la orden cualquier cosa bueno un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.